Hola chicos, bienvenido a un nuevo vídeo para Youtube Un cover y la semana que viene o estos días Bueno, porque no puedo, porque estoy muy malita Pero yo os lo juro que subiré un vídeo de make-up Bueno, va La canción es, perdón La canción es Pareja del año de Sebastián Yatra y Mike Towers ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan de alegría, yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién haría mi condición? He enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y en lo que hace me hace daño Se llama la pareja del año cuando te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Si me dieran solo 24 horas Yo las aprovecho, juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Yo ya no me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco Pero hay ninguna que decirlo Si juntamos seríamos la pareja del siglo Pues media capela, mera con intraducirlo Navaja doble filo Cortamos y los vídeos medio de con reproducirlo Me lo decía Yo los ignoraba simplemente todo Ahora quedó en la nada Se los hacía ya Los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor cegaba Mi condición Enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año cuando te extraño Sin condición Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo decían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Es a mí mi depresión De ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente De detenerte Como dice la canción Que me depresa nadie por robar su corazón Sufriendo y llorando de pena Que no, ya mi llanto no vale la pena Ya no tengo alas Pero si tú vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tiene sufriendo y llorando de pena Que no, ya mi llanto no vale la pena Yo no tengo alas Pero tú sí vuelas Me quitas la pista Me quedo a capela Mi condición Enamorado de una chica locamente De una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuando te extraño Sin condición Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya Fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Yo solo quiero ser sincero Yo te quiero Todavía Besos Adiós 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 Adiós